Tu vida con estilo, al estilo Brown. Tu vida con estilo, al estilo Brown. La verdad, muy afortunado, parece que hay colas, etcétera, gente que se quedó fuera, entonces, pues bueno, ojalá siga así la tendencia. La película se trata de dos hermanos Raramuri, que viven en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, y que además de tener una conexión espiritual y fraternal muy fuerte, comparten una gran habilidad para correr distancias extremas, ¿sabes? Y su vida transcurre en calma hasta que un día sus caminos se ven truncados porque una célula del crimen organizado local se instala cerca de su pueblo natal y los recluta no solamente para sembrar amapola, marihuana, etcétera, sino que aprovechándose de esta maravillosa habilidad que tienen para correr, los recluta para mover droga por la montaña, como mulas. Les cargan backpacks llenas de droga y los mandan por la sierra aprovechando su conocimiento de la misma hacia la frontera norteamericana para entregar el material, poniendo así el sueño de los muchachos, poniendo en juego el sueño de los muchachos de convertirse en grandes corredores. Ajá, que además ellos ya son grandes corredores. Los aprovechan estas habilidades. Sí, efectivamente. ¿De dónde? Me imagino que esta historia tiene que ver con la realidad. Sin duda. Está basada en la vida real de estos dos hombres. ¿Cómo fue que encontraste esta historia? ¿Qué te llevó a meterte a la Sierra Tarahumara y saber lo que la gente es capaz de hacer con tal de sobrevivir y de ganar y de tener una vida mejor? Sí, sin duda. Esa es la verdad. De eso se trata, sí. Fíjate que en realidad empezó pues como desde el lado positivo, ¿no? Yo leí una entrevista de, o un reportaje sobre dos de los corredores rarámuri como más representativos en ese entonces, que eran Arnulfo Quimare, que por cierto sale en la película, y Silvino Cubesare acababan de ganar una carrera de 160 kilómetros y después una de 250, que significa que la ganaron corriendo 32 horas sin parar de correr. ¡No! Entonces ahí luego, luego empecé yo a preguntarme, bueno, pues ¿qué hay detrás de estos corredores? ¿Qué comen? ¿Qué respiran? O sea, porque son pues casi sobrehumanos, ¿no? ¡Claro! Pues yo los empezaba a ver como superhéroes de carne y hueso, ¿no? No como los de Marvel, sino como los reales. Exacto, exacto. Y entonces me puse a investigar un poquito qué había detrás de ellos y me di cuenta, pues que además de tener esta gran habilidad y una gran cosmogonía y una fantástica cultura milenaria de las más importantes en México, la verdad, también había pues el otro lado de la moneda, como en todo, ¿no? Y que vivían unas circunstancias de pobreza extrema muy fuerte y que cada vez que había heladas o sequías, ahí se les destruyen sus cosechas y entonces hay unas hambrunas terribles, ¿no? O sea, hoy en día quedan 50 mil tarahumaras nada más en todo el mundo, que pues están todos en esa zona, lo cual los convierte pues en una cultura un poco en peligro de extinción, ¿sabes? ¡Qué fuerte! Entonces, si además le sumas el crimen organizado que lo recluta, pues en búsqueda de, digo, pues ellos obviamente para sacar provecho, pero los chavos al no tener oportunidades, como en muchos lados de México, ni laborales, ni profesionales, ni económicas, pues entonces les queda de a dos o cruzarse la frontera o cruzarse con el bando de al lado, pues que sí les ofrece trabajo, dinero, etcétera, un dinero aparentemente más fácil que termina siendo mucho más difícil, ¿sabes? Entonces invariablemente caen. ¡Qué fuerte! Y es una realidad, ¿cuántas, tú, o sea, tú crees que muchos de ellos estén involucrados con el crimen organizado? O sea, que sí realmente se presten para esto de traficar, ¿no? Mira, sí, tampoco es como que, o sea, no es como que la cultura tarahumara esté invadida, no, no lo es, ¿no? Sí, qué bueno que lo decimos, ¿no? Sí, 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 no, tampoco, ¿no? O sea, son casos, ¿no? Son casos no sé qué tan aislados, ¿no? O sea, la verdad, o sea, la peli sí está basada en historias reales, pero nosotros construimos esta historia de hermanos porque justamente no queríamos hacer una película de narcos. Que ya estamos hasta el gorro. Que ya estamos hasta el gorro, ¿no? Sí, sí, ya. Pero que sin embargo, pues mira, cuando tú haces una película, pues de corte de género, ¿no? Thriller, acción, pues siempre tiene que haber un bueno y un malo, ¿no? Y los villanos de este país, pues sí, sí, normalmente es el crimen organizado, ¿no? Entonces nosotros no les aproximamos a ellos pues como villanos, ¿no? No pretendemos tampoco hacer un juicio de valor o moral de si son buenos o si son malos. O sea, nosotros exponemos una situación real en el que pues sí son los villanos, sin duda, ¿no? Pero la peli va mucho más allá de eso, ¿no? O sea, es una peli de hermanos, de fraternalidad, de lealtad, de lo que el ser humano está dispuesto a hacer para lograr sus objetivos y sus sueños, ¿no? ¡Exacto! Entonces, pues la peli busca enaltecer el espíritu humano, es un homenaje a la vida, al espíritu humano, ¿no? Y que lo que busca dejar en claro es que pues cuando hay determinación, cuando hay fuerza de voluntad, cuando hay agallas, cuando hay ganas, ¿no? Pues los sueños son posibles, ¿no? Entonces la peli busca inspirar al espectador a pues que se atreva a darse, a darle chance a sus sueños, ¿no? Por supuesto, y como dices, y se vale, se vale. Se vale, claro. Aquí no es un juicio de valor. Totalmente. Es una condición, es una situación que ellos toman por ventaja para tener una mejor calidad de vida y que además son unos hábiles en el tema de correr. Sin duda. Qué bonita historia, la verdad, me parece preciosa. Y lo que más me gusta también saber es que, qué bueno, que tiene este aspecto humano. Sin duda. Humano. En donde no podemos ser siempre jueces. Totalmente. De todo lo que oímos, de todo lo que vemos. Sí. Cómo lo calificamos. O sea, hay que meterse en las historias de vida de las personas. Sin duda. Porque todo el mundo tiene algo que contar y alguna, algo que es muy valioso y que siempre va a salir a flote. Totalmente, totalmente. No, o sea, una buena historia de vida. Más allá de que tenga, este sea el vehículo, o sea, no el, el, la vía. Para que esta gente viva mejor. Claro. Sí, fíjate, o sea, los mexicanos ya también estamos hartos de que, de que nos estén recordando por todos lados qué tan jodidos estamos. Exacto. Y que el país está llevándoselo el tren y, y sí. Sí, la chingada. Sí, 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 sí. Y entonces tampoco era el objetivo, ¿no? Y tampoco era un objetivo, un drama así terrible donde todo el mundo acabara muerto, ¿no? No, no, aquí la verdad, la película trae una, un mensaje esperanzador. Realista, por eso es un final, no te voy a decir que es un final feliz, ¿no? Ni los voy a spoiler nada, es agridulce como la vida misma, ¿no? Exacto. Pero trae un final esperanzador, o sea, no, 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 no todo el mundo pierde y los buenos, pues sí terminan ganando, ¿sabes? Entonces sí abre una puerta ahí para transmitir un mensaje de que, pues sí estamos mal, pero de que se pueden cambiar las cosas, ¿no? Por supuesto, ahora, ¿cómo fue este trabajo, esta, esta búsqueda? ¿Cuántas veces estuviste por allá, no? Las locaciones, la investigación que hiciste, entender la cultura. Sin duda. La ropa que usan, que eso, híjole, es tremendo, hay que decirlo, porque además corren cargados de ropa. Sí, sí, sí. Yo he visto hombres y mujeres, ¿eh? Sí, sí, y en sus calzados, este, muy tradicionales, que es un pedazo de llanta, con unos cordones de cuero. Sí, pues sí, unas chanclas. Duros, y las mujeres con sus chanclitas de plástico, ¿no? Enfrentándose a corredoras que traen así los súper tenis, ¿no? Las súper medias, así, de apresión, de sus Garmin midiéndoles las pulsaciones, etcétera. Qué fuerte. Y estos, sus huaraches, sus tágoras, que son esta especie de faldones que usan de algodón, pues, muy áspero. Muy. ¿No? Su paliacatito, su botella de agua y vámonos, y así los dejan de calle, ¿no? O sea, sí, realmente son proezas maravillosas. Entonces, pero efectivamente, como es una cultura indígena o pueblo originario, pues, bastante desconocidas y de alguna manera que toda la vida han sido un poco perseguidos, ¿no? Desde los conquistadores hasta los misioneros, hasta los casarrecompensas americanos que se cruzaban la frontera y como son muy parecidos a los Sioux o a los nativos americanos, Cherokis, etcétera, etcétera, pero más pacíficos, los mataban, les cortaban el cuero cabelludo y regresaban a Estados Unidos a venderlo. Ajá. Entonces, han sido corretados toda la vida y entonces cada vez ellos se recluyen más en la sierra, que es como su protectora, ¿no? Sí. Y eso les ha desarrollado una personalidad muy desconfiada hacia el hombre occidental, ¿no? Ellos mismos, pues, entre vecinos viven a tres o cuatro kilómetros unos de los otros. Este... Ajá. Y entonces, pues, bueno, digamos que es una cultura a la que hay que acercársele con mucho respeto, con mucha sensibilidad y con mucha profundidad, si es que quiere ser aceptado, ¿no? Claro, tuviste problemas para, para... No, problemas en el sentido de que, pues, que te acepten, que te reciban de corazón abierto, que te permitan entrar en su cultura, en sus tradiciones, en sus usos y costumbres, porque te metiste a todo eso, Archie. Sí, 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 mira. Estoy platicando con Gerardo Dorantes Gómez, mi querido Archie, que es amigo mío, uy, de hace años, y su mamá también, mantra, que le mandamos muchos besos. Muchos besos, sí. Mira, problemas no, ¿no? O sea, dificultades sí. Exacto, dificultades es el planteamiento. Retos sí. Yo tuve que hacer una investigación antropológica, bibliográfica, muy profunda, antes, pues, para saber a dónde me estaba metiendo, quiénes eran, cómo eran, su cosmovisión, sus usos y costumbres, su espiritualidad, o sea, cómo son, ¿no? Y investigando, pues, me topé con una tesis doctoral de una querida amiga, que también invitamos a participar, Ana Paula Pintado, muchos saludos también, es una doctora en antropología, con especialidad en la orarámula, y ella hizo su tesis allá con ellos, y entonces, pues, ella sí nos hizo un planteamiento muy, muy profundo de cómo son en los libros y de cómo son en la realidad, porque ellos en la antropología usan un término que se llama indigenista, ¿no? Que es como ver a todas estas culturas como objeto de estudio, como piezas de museo, ¿no? Como si fueran estos seres inmaculados que están siempre vestidos perfectamente con sus trajes típicos y trabajando su milpa y rezándole a sus dioses, digamos, ¿no? Y que no tienen problemas y que viven, pues, sí, como piezas para el turismo, ¿no? Y la realidad, pues, es que son personas normales, ¿no? Que tienen vicios, que tienen aspiraciones, que tienen sueños, que tienen problemas, que tienen pasiones, ¿no? Y sobre todo tienen sueños, entonces, aproximárteles desde un punto de vista más realista, y sobre todo cuando se trata de jóvenes, ¿no? Los jóvenes, pues, tienen inquietudes que tienen, pues, cualquier joven alrededor del mundo, ¿no? Nada más que aquí, pues, como al no tener oportunidades, pues, bueno, de alguna manera, pues, se buscan la vida de otra manera, entonces, la película busca aproximárseles, pues, de alguna manera realista, y menos fantasiosa, menos idealista. Sí, 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 y hablar de la neta, de la realidad, de cómo vive esta gente. Efectivamente. Ahora, 500 salas, Archie, eso sí es un gran logro. No, no, de verdad, digo, yo todo el tiempo estoy conversando con directores, con talento, y hablamos de la cantidad de salas, y la verdad es que yo digo, estar en 500 salas en todo el país, ya eso es una bendición. Ya eso es una bendición, sin duda, sobre todo con una película de este estilo, con esta temática. Exacto. Cabe mencionar que es un thriller de acción. Ok. O sea, no es una película de arte. Correr para vivir. Correr para vivir. Ese es el nombre de la película. Y esa es la sensación que te va a dejar. Todo el tiempo están corriendo, todo el tiempo hay movimiento, todo el tiempo hay mucha acción, es una película muy entretenida, muy visceral, te va a tocar fibras profundas, ¿no? Mientras te entretienes, o sea, vas a estar al filo de la butaca, porque sí, efectivamente, no para, ¿sabes? Es conmovedora, es emocionante, es emotiva, y además profunda, además te va a dejar una reflexión para después irte a tomar un cafecito con un amigo o amiga y decir, ¿qué acaba de pasar aquí, me entiendes? O sea, ¿cómo estamos? Y que estas son otras realidades que vivimos en este país. Y que poco conocemos, ¿sabes? Exacto. Entonces, también es una oportunidad, pues, de darse un, una buena idea de otra parte, pues, muy representativa y maravillosa de, de, de este país que es el estado de Chihuahua, ¿no? Claro, oye, felicidades, Gerardo. Gracias, gracias, María Anita Linda, qué maravilla. ¡Bravo, mi cielo! Entonces, la podemos ver en todas las salas, lo has hecho con Cinépolis. Sin duda, es, o sea, Cinépolis Distribución, pero también estamos en Cinemex, estamos viendo si también llegamos a Cineteca, y la verdad es que es una película que está diseñada para la pantalla grande, es una experiencia visual increíble. Música, la música, antes de irnos. La música es maravillosa por Emiliano Mota. Ah, ya nos tenemos que ir a corte, ¿verdad? Sí, ya. Ah, ok, la música. Bueno, pues, comparte tus redes, por favor. Sí, Gerardo Dorantes Film, ahí me encanta, pues, recibir sus mensajes, intento contestar, eh, preguntas y establecer una conversación porque me interesa mucho, eh, saber qué piensa la gente. Perfecto, Correr para Vivir, se estrenó ayer, está en 500 salas de todo el país, te felicito mucho. Muchísimas gracias, María Anita. Te adoro. Yo también a ti, qué placer. Estoy feliz de tener invitado aquí en cabina, y me da mucho gusto recibir a Sergio Tobar, Sergio Tobar Velarde, que tiene buenas películas, Aurora Boreal, qué bonita, 2007, Cuatro Lunas, 2014, alguna serie, también web, el fantasma de la lavadora, y hoy vamos a platicar de estos temas que se ve que eres un hombre muy sensible, te gusta mucho, y que además te encuentras como hablar de estas cosas profundas que tienen que ver con la espiritualidad, con el ser, el proyecto de hoy es Mundo Cósmicos, ¿cómo estás? Qué gustazo, primero que nada, muchísimas gracias por el espacio, Mariana, que soy, le decía antes de entrar al aire, que soy muy su fan, así que un privilegio estar por acá. Gracias. Y bueno, muchas gracias por dejarme platicar de la película, para los que nos escuchan, les cuento, esta es una película, Mundos Cósmicos, que se trata acerca de un artista plástico, que está a punto de cumplir 30 años, pero siente que la vida le ha dado la espalda, no ha obtenido el éxito que él quería, de hecho sigue viviendo con la mamá, y depende de todo para la mamá, y tiene a la novia, y entonces los problemas que él tiene, de alguna forma, también repercuten en su relación con ella, y ya desesperado, sin tener alternativa, encuentra, después de investigar un poco, que tal vez una sustancia psicodélica, en este caso el LSD, podría ser que le dé algunas respuestas que le ayuden a resolver los problemas que él tiene en su vida, entonces como regalo de cumpleaños le pide a la novia una noche en el parque, la noche en que cumplo 30, tomamos el LSD, y a la mañana siguiente lo que pasa, entonces de eso va Mundos Cósmicos. ¡Qué interesante! ¿Has probado tú el LSD? En algunas ocasiones, sí. Ajá, y sí, es todo un tema, además hay que decir que el LSD, bueno pues es una droga que tiene mucha historia, de hecho Juan Villoro ahorita está escribiendo también, bueno tiene una obra de teatro que también habla un poco de todo el tema del LSD, y yo creo que es interesante hablar de esta psicodelia, de estas experiencias que surgen a partir de este tipo de sustancias, ¿no? Pues mira, lo que ocurrió y esto histórico que mencionas es fundamental porque antes de la década de los 60 no había esta idea de las drogas que tenemos hoy día, o sea lo que había era diferentes sustancias, cada una para una cuestión diferente, entonces el problema es que en la década de los 60 justo por el movimiento contracultural que se ve muy nutrido por la presencia de las sustancias psicodélicas, en especial pues el LSD, los hongos mágicos, etcétera, pues se viene una gran revolución en el 68, se arma, y entonces a partir de ahí viene la prohibición, tras lo cual todas las investigaciones que eran muy prometedoras pues quedaron sepultadas con la etiqueta de que todas eran drogas, entonces ya no había una diferenciación cualitativa entre marihuana y heroína, es decir, todas eran drogas, igualmente dañinas y todo, entonces hoy varias de las personas que se décadas después las investigaciones se han reabierto y ya hay una forma muy clara de identificar, estos son estimulantes y es un tipo de sustancia psicoactiva y estos son psicodélicos y en el caso de los psicodélicos se ha encontrado, sobre todo que tiene mucho potencial terapéutico y de otras índoles porque se ha usado también para cuestiones espirituales desde hace miles de años. Claro, y entonces Mundos Cósmicos, que esta es tu película ahora y que está ya en circulación, ya se lanzó el 12 de abril, entiendo, penitas, habla un poquito de esto, de estas experiencias que también son transformadoras, o sea, más allá de todos estos, como dices, de estos estigmas alrededor de las drogas, también este tipo de drogas te abren a otros mundos que por eso la gente las consume al final del día, porque la gente está en busca de otras experiencias y de conectar con otras cosas y de reconocer otras cosas dentro de unos, porque ese es el consumo de drogas, lo que te transforma a ti como ser humano. Pues de estas en particular, y que esto que mencionas lo respalda la ciencia, digamos, a mí me gusta mucho aclarar que yo no voy por allí diciéndole a las personas droguense, porque esa no es mi labor, lo que yo sí digo es, pues salgamos de la idea se se entera de que las drogas son todas estas cosas, cuando en realidad droga es el café, el azúcar, o sea, todas estas son cuestiones, entonces más bien lo que quiero es como fomentar un diálogo o propiciar un diálogo en torno a sustancias, porque claro, no es lo mismo ser adicto a la cocaína y tener un uso problemático que tal vez de vez en cuando tener una ceremonia espiritual con ayahuasca o tener algún acercamiento con hongos en el campo, qué sé yo, hay diferentes tipos de experiencias y cada una aporta algo, esto que tú mencionas, pues sí, lo que se le atribuye a los psicodélicos es, bueno, de entrada saber que no son adictivos y que no matan a las personas, el punto es que llevan a un estado de conciencia en el cual se puede ver con mucha más nitidez quién es una persona y quién es el espíritu y qué problemas tenemos con nosotros, es decir, se ha dicho, y lo decía Timothee Lirí desde los 60, que una noche en ceremonia de hongos era como 10 años en terapia, porque en ese rato se te revelan tantas cosas, y a mí me parece increíble que no se hable más y a mí me parece increíble que esté tan prohibido todavía, mientras que otras cosas como el alcohol que causan accidentes y matan gente todos los días está perfectamente aquí. Yo sí siento que no hay un tema necesariamente de cuidado para nosotros, sino más bien como de otros intereses jugando. Sí, mira qué bien, lo dices. Bueno. Bueno, hombre, ahora que si nos ponemos a hablar de las que oímos hoy en día, híjole, qué susto, francamente. Estamos en tiempos extraños. En tiempos extraños y extremos. Uf, sí. ¿Estás de acuerdo? Yo lo que veo es que mucho de lo que nosotros estamos diciendo, vistiendo, comiendo y hablando todos los días, obedece a cosas que nos fueron mostradas en la pantalla de nuestro celular en algún momento en que íbamos escroleando, y que la suma de los elementos que vimos mientras escroleábamos de alguna forma modelan las necesidades que yo creo tener y mis hábitos de consumo y lo que le compro a cada persona. Entonces, creo que no nos estamos dando cuenta, pero sí estamos siendo parte como de un programa ya ni tan piloto, creo, en el que se pueden dar cuenta que pueden llevarnos de un lado para el otro y en ese caso, pues solamente tener un poco de criterio y de crítica y de desarrollo de la conciencia nos puede dar un poco de defensa para saber cuáles pensamientos eran míos y cuáles no. Exacto, porque nos están robando, la tecnología nos está robando nuestro criterio, nuestra personalidad, nuestras propias decisiones, nuestros gustos, preferencias, lo que sí, lo que no. Y nos hace creer que es nuestra decisión. Ese es el problema, eso es lo escalofriante, que lo hacen de forma tan sutil que creemos que nosotros queríamos eso que nos hicieron creer. Y lo peor del caso es que acabamos queriéndolo. Y lo compramos y lo consumimos. Y nos sentimos desdichados si no lo tenemos. Además. Porque en las redes sociales todo lo que hay es la comparación de, mira, porque ese que tiene mi edad ya tiene esas tres casas y yo no, mira, porque se ha logrado tantas cosas, porque él se la pasa en Europa y yo aquí encerrado. Entonces todo el tiempo la comparación, pero con esta cosa que además es una irrealidad. Porque además yo lo que digo mucho es, antes al sistema tenernos como atontados le costaba producciones de telenovelas, producciones muy bien hechas de grandes cosas. ¿Qué siguen costando? Pero ahora ya le siguen costando, pero el tema es que ahora en realidad los generadores de contenidos ya hacen la chamba solos. Entonces ellos nos mantienen entretenidos para que enseguida nos venga la publicidad. Es decir, ya no se requiere ni la producción de una casa productora o de una empresa privada. Somos todos produciendo. Yo también acabo de subir un video. Mira qué bien. Es que sí es cierto. Estamos aquí. Mira, aquí estamos. Estamos todo el tiempo produciendo. Y tú como director en mundos cósmicos, como me dices que es una producción chiquita. También un poco entendiendo tu forma de pensar, Sergio Tobar Velarde, me imagino que también ya has de estar asqueado, de alguna manera, de estas grandes pretensiones, de estas excentricidades, de los grandes presupuestos, y estar en 500, 1000 salas para que tu película se vuelva. O sea, yo digo, qué difícil, ¿no? O sea, y qué aspiraciones tan grandes. Uno no tiene que aspirar tanto en la vida para hacer sus propios proyectos. Pues mira, lo que pasa es que la medición de cualquier cosa que signifique el éxito, tenemos parámetros como el dinero y como los boletos vendidos y como cosas así. Y los likes. Y los likes y los followers. Pero en realidad, cuando tú miras qué tan hondo llegó al corazón de un espectador una película, para eso no tengo regla. Y si tú me dices, prefieres llegar a un millón de personas, pero a todo el mundo le dio igual tu peli, mañana se les olvida. O llegaste a un número pequeño, pero te recordarán por siempre y lo atesorarán en un lugar especial del corazón. Entonces, vamos a preguntar qué tipo de éxito quiero yo. Entonces, y eso va a variar dependiendo de cada quien. Por ejemplo, para mí, el éxito de Mundos Cósmicos, que como mencionas, es una película que no es una gran producción en términos de presupuesto, pero que en realidad tampoco necesita nada. Son dos chavos, un chico y su novia en el parque esperando que les pegue el ácido. Eso es lo que pasa en la peli. Pero lo que se logra con esta peli es una sensación de intimidad tan especial. Y yo sí quiero recomendarle mucho al público que nos escucha que la vean en una pantalla grande ahora que hay oportunidad. Porque en realidad hay un momento en el que el trip psicodélico explota y la experiencia que se creó para la película es extraordinaria porque la música es un trabajo finísimo, muy psicodélico, con influencias de los 60 y todo esto, pero también con un rollo muy actual de Enrique Espinosa. Está hecho a partir de muchas piezas de arte de Jorge Teyache, que es un artista plástico genial. Max Blasquez hace la postproducción. Hicimos un campamento de dos semanas encerrados, nada más que creando estas secuencias psicodélicas. ¿Con LSD? Con todo, con lo que te puedas imaginar. Mariana te preguntó, la verdad. Bueno, bueno, bueno. Pero para eso venimos. Nadie espera que tú seas la chica cuidadosa y prudente en el nombre. Exacto, ni pretendo ser. No, esos no somos nosotros. No somos esos. No, yo, yo, esas dos semanas, esas dos semanas yo sí vi revelaciones y sensaciones artísticas muy potentes, así que yo sí creo que esa película, déjame decirte, es una historia de amor muy hermosa, que de alguna forma a mí también, yo en paralelo la vivía con la persona que durante 18 años fue mi pareja, y al mismo tiempo esta película se volvió una especie como de símbolo de cierre y como una carta de agradecimiento por los años que estuvimos juntos. ¡Qué bonito! Sí. ¡Eso es precioso! Y todo esto en medio de un trip psicodélico donde rememoras momentos de lo que fue la vida y todo, así que creo que es una experiencia bella desde el corazón, bella desde lo sensorial y también bella pues desde la posibilidad de poder ponernos a platicar de temas que de otra manera y quizá en otro tiempo nos hubiera censurado si yo hubiera dicho LSD al aire, pero hoy por fortuna esto nunca hay que darlo por hecho, de verdad Mariana, porque finalmente el día de mañana llega una ley nueva, llega una política nueva de cualquier red social, déjame te digo, me acaban de quitar mi canal de YouTube por censura. ¿Por qué? Porque aparentemente uno de mis videos violaba las normas de su comunidad y esto hace nada, era una escena sí erótica pero no se veía nada y además ya la había subido cuatro veces antes al canal y no había habido problema pero de pronto, ¿y sabes qué es lo que pasa? Que cuando uno habla de estos temas, uno se expone de alguna forma pues a molestar, a incomodar y por eso lo hacemos también, de alguna forma eso queremos hacer, sacudir un poco las cosas, pero el problema es que uno tiene que pagar el precio, entonces 18 años de mis trabajos en YouTube porque de pronto, y sin advertencias, ¿no crees que me dijeron Strike One, ahí va? No, de pronto así me quedé sin mi canal, lo estoy apelando, estoy tratando, 18 años, desde 2006 estaba mi primera producción. Híjole, ¿y qué puedes hacer ante esto? ¿Cómo refutas? ¿Cómo les... ¿Conoces a alguien de YouTube? Yo no, a nadie. Ah, bueno, pero lo que te quiero decir, estoy buscando a quien conozca a alguien, pero también estoy haciendo los procesos de apelación que ellos proponen, que en eso estoy, pero no me contesta una persona, no hay un ser humano con el que yo pueda hablar, es manda un mail y a ver qué te contesta alguien si no es una máquina, si no es quién. El tema es, a mí este asunto también de lo de las inteligencias artificiales, la forma como ya la interacción entre humanos cada vez es menor, entonces sí siento, no sé, siento que está avanzando mucho una cosa a un ritmo que nosotros no estemos siendo capaces de alcanzarlo, pero yo, no es una queja con YouTube, es una empresa privada y ellos saben sus parámetros y ellos saben lo que les conviene. Pero si nos quejamos. Pero si es una... Si es una queja. O sea, una queja inteligente, es una postura, ¿sabes? O sea, tú tienes, es un statement el que estás haciendo. Claro. ¿Por qué? Porque ellos te están quitando tu trabajo de 18 años, tú eres un creativo, eres productor, eres director. Sí. Es tu trabajo, es lo tuyo, ¿por qué te lo quitan? ¿Por un video erótico? Por favor, si estamos llenos de erotismo y de pornografía y de todo, en todos lados. Pero aquí lo que es particularmente molesto es la cuestión de pensar qué cosas sí admiten, qué cosas y qué cosas no. Claro. Porque ellos dicen, lo hacemos apelando a que esto es, para que sea una agradable, una comunidad agradable. Pero entonces tú dices, agradable, es que en una comunidad agradable para mí, yo puedo expresar lo que pienso de la forma como lo deseo. Y que es agradable para quién, según las necesidades de quién. El tema es que si el día de mañana dicen, ya no es agradable que los homosexuales hablen de sus relaciones, pues ya no se habla. Y mañana, y entonces, ¿de qué manera puede ir esto acotándose hasta que al rato, sin darnos cuenta, habremos perdido muchísimo nuestra capacidad de decir lo que queríamos? Es que, ¿sabes qué? Yo estaba platicando el otro día, bueno, ya el año pasado en Vallarta con un amigo que también es un artista homosexual que hablaba y decía, ¿en qué momento se tuvo que hacer esta comunidad también y levantar la bandera y volvernos mediáticos? Cuando éramos muy felices, no ocultos, ¿no? Me decía, o sea, esto de la tecnología y esto de las posturas y de los movimientos y de las banderas, o sea, nos viene a poner a todos en el mismo lugar, cada quien, dentro de lo suyo, de su círculo, de sus preferencias, de sus, nuestras diversidades, pero ya en un tema público. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todo tiene que ser público? O sea, es una cuestión que también nos quita nuestra propia identidad. El tema, aquí la pregunta importante es cuál va a ser nuestra identidad, justo un poco lo que te decía, por ejemplo, ¿hasta qué punto pueden llegar a hacernos dudar de las cosas que nos gustan? Por ejemplo, yo llevo a una red social, me inscribo pensando que me gusta determinada marca de pañuelos desechables y después de un rato me empiezan a meter otra publicidad y amigos míos que usan esa marca y amigos míos y después de un rato yo creo que yo lo quiero, pero entonces así como meten esa idea, entonces el problema, claro, tú hablas de cosas que la gente nos exige exhibir de nuestras propias vidas, que además tú como persona de los medios esto lo entiendes muy bien. Hay que balconearnos de todas, todas. El problema y eso, a pesar de todo, esa es una información que nosotros de alguna forma podemos más o menos dosificar, comprender y yo saber a quién se la digo y de qué manera y en qué tono de voz. De acuerdo. El problema es que toda la data que ha recuperado el algoritmo de mi persona, que no tiene que ver con yo, mi fecha de nacimiento que puse, mi color favorito que le puse, tiene que ver con las páginas a las que sabe que me meto, los productos que compro en Amazon, las páginas porno que ve cada quien, o sea, todo esto son datos, son datos, son datos y sabe muchísimo más de nosotros que nosotros. Esa es, qué fuerte. Yo necesito que vengas a platicar más conmigo, por favor, Sergio Tobán. Cuando quieras nos ponemos aquí a lo que hay. Bueno, estos temas son ya muy, muy interesantes y de eso es de lo que tiene que ir la conversación. Te felicito por este proyecto. Te agradezco mucho. Qué bueno que hablas de LCD. Pues sí. Qué bueno que haces un proyecto Mundos Cósmicos donde se puede ver tu película. Bueno, en este momento estamos por entrar a Cinematógrafo del Chopo. Estamos en Cineteca Nacional de las Artes, en el Centro Nacional de las Artes. Estamos en otras salas, también estamos en Lecine Maifal, en Film Club Café. Pueden ver todas las películas siguiendo nuestra red que es Mundos Guión Bajo Cósmicos. Ahí estamos constantemente poniendo los cines y los horarios. Si me quieren seguir a mí, soy El Buen Panda Guión Bajo. Y muchas gracias. Yo vengo aquí cuando tú me invites y nos ponemos a filosofar de lo que quieras. Ya, ya. Qué gustazo, hermosa. Gracias, bravo. Gracias por el espacio. Gracias a ti. Gracias a ti. Voy a ver Mundos Cósmicos y, bueno, pues nos vamos con Sergio y con todos ustedes. Gracias por sintonizarnos.